Entonces, ¿hacemos ese? Ok, pandanguito. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Ay, si el pandanguito no muera, causaré mi inspiración, causaré mi inspiración. Si el pandanguito no muera, causaré mi inspiración. Si una carta te escribiera, con sangre en el corazón, si el pandanguito no muera, causaré mi inspiración. Ay, ay, que te quiero, ay, que te quiero, te quiero, madama, porque te caigas al uso de España. Ay, que te quiero, ay, que te quiero, te quiero decir que anoche el azul se me iba a llenar. Muy bien. Estoy enSE Vulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!